amigos entonces llegamos a lo que es este el malecón de santo domingo ahorita este como pudieron ver hicimos todo el trayecto desde guatemala hasta el uber que pues vean ahorita nos vamos a quedar aquí en este barbie que rentamos vean este tiene aquí un hornito un micro hornos 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 tenemos este nuestro refri miren va la cama bueno tenemos para cárcel ropero tenemos este tele wifi aire acondicionado ventilador y tenemos nuestro vehículo privado vean con la ducha ducha, agua caliente, baño y pues la habitación está bastante accesible porque está como a una cuadra del mar y todo esto lo voy a seguir mostrando bueno nos encontramos ya aquí en las playas de tanto domingo en el malecón ya estamos aquí en república dominicana ahorita vamos a hacer un video de que es lo que hay acá de bueno que se puede conocer que se puede hacer entonces ahorita vamos a empezar a ver vean aquí tenemos el mar bonito que hay unos columbios para tomarte fotos y vamos a ir a recorrer todo el malecón para ver que encontramos de bueno ahorita vamos a ir a recorrer todo el malecón ahorita llegamos a una conferia que hay aquí en el malecón es la rueda, tartarines, carrusel, comida taler está bonito y pues aquí tenemos el mar de tanto domingo ahorita estamos quedando como en el centro histórico de la ciudad colonial ella por acá vamos a seguir recorriendo, vamos a ir conociendo estamos ahorita aquí en el obelisco vean ahí está rodeado de banderas de república dominicana y hay varias ventas de comida aquí podemos ver como todos los dominicanos vienen a pasar una tarde en familia a ver el atardecer a recorrer lo que es el malecón y pues ahorita seguimos viendo y conociendo república dominicana bueno vean por ahí están pescando una tarde de domingo en el malecón a ver que agarra, bueno, están disparando el atardecer y pues hay varias ventas de comida, ventas de bebidas ahorita vamos a ver si nos pongo más de algo y pues vean que está bien bonito y en todos lados del mar bueno debemos de aquí recorrer lo que son las calles de Santo Domingo ahorita vamos a este como palacio, teatro, si miren que es porque vamos a comprar unas cosas entonces aquí ya está un poquito más solitario pero está bonito este palacio ahorita estamos viendo aquí el metro de Santo Domingo estamos aquí en Juan Pablo Duarte no, en Joaquín Pará en nuestro país no hay metros de esto bueno ahorita pagamos 110 por 2 personas y vamos a llegar a la estación Juan Pablo vamos a llegar al teleférico, nos llevan aquí nuestros tickets y vamos a pagar el metro bueno para nosotros es bonito porque en Guatemala no hay entonces es chilero, parece que es como una experiencia podemos irnos al teleférico y ver que tal estás, está bonito y todo y pues aquí estamos ahorita seguimos con este recorrido con este video no olvides suscribirse porque va a estar muy bueno el video vamos a llegar al teleférico bueno ahorita empezamos nuestro recorrido para el teleférico ya andamos por acá, está bien bonito el metro la verdad que no lo hayamos visto aquí, está bien chileno vamos a ver el teleférico, a ver cuánto nos cobra y pues a ver hasta dónde nos lleva y a ver a dónde nos vamos a perder ah, ahí está el puente que pasamos, ¿dónde? ah, sí ahora estamos aquí en el teleférico ah, feliz vengate bueno, nos llevamos aquí al teleférico vean, ya está cayendo la teletera, este lo veamos bonito y vean qué chulo, a ver que... la verdad que no sabemos ni qué recorrido hace, ni a dónde lleva, ni nada pero aquí vamos, contentos y felices jajaja aquí en lo que es el teleférico, vean que ahorita está ya está cayendo el atardecer y ahí que ven los... los teleférico y vean para ir a todo lo que es el Santo Domingo bueno, ahí podemos ver las calles de Santo Domingo, las casas, los carros y todo aquí también al recorrido lo que es el teleférico, la verdad que es un recorrido bastante bonito casi que cruzó todo Santo Domingo fueron como unas media hora tal vez de recorrido y pues ahorita vamos a hacer el recorrido de regreso pero si es bastante tiempo, está bonito porque va a ir viendo toda la calle, toda la ciudad y todo el recorrido de regreso vean ahí está toda la ciudad, la verdad que está bastante bonito y por, bueno, 55 pesos dominicanos nos tratamos en total que es de por lo que es 100 dólares y pues, ahorita nos vamos a regresar luego vamos a ir al malecón y vamos a ver si nos vamos a ver comida y luego, pues está terminando ahí el día de hoy y pues mañana vamos a ir a Puerto Plata quedamos de regreso, una noche lluviosa del 1 de enero de 2023 vean que bonito el atardecer que nos dio este... Santo Domingo bueno, estamos esperando ya lo que es aquí el amanecer en Santo Domingo como saben, estamos aquí en el malecón pues, vean, lo que nosotros hacemos el primer día cuando viajamos siempre es lo primero primero es conseguir un chip de alguna telefonía o de alguna empresa que venda chips para comprar un paquete de datos y tener internet en el teléfono pero como ayer estaba cerrado todo porque era primero del mes todo estaba cerrado y venimos en la tarde y era domingo entonces, fatal porque no había nada pero hoy que ya es 2, ya va a estar abierto todo y entonces vamos a ir a comprar un chip y segundo, vamos a ir a cambiar dólares a pesos dominicanos ayer sacamos en el cajero y como vieron, cobraban 200 pesos de comisión entonces, ahí les dejo por si ustedes quieren sacar del cajero vamos a cambiar dólares y vamos a comprar con tarjeta también entonces, el día de hoy vamos a continuar con el video les voy a enseñar como cambiamos los dólares y nos... y estamos aquí con un bonito amanecer el día de hoy en el malecón ahora tenemos el mar, el océano, ahí hay un par, vean a ver si vamos a llegar y pues aquí estamos ahorita en el malecón tenemos el bonito amanecer que nos regaló Santo Domingo vean que belleza, la verdad que uno de los más bonitos que hemos visto y pues estamos aquí en el malecón y se ve bastante bien entonces, se los recomiendo que vengan por si están por acá lo que sí que ahorita son las 7 de la mañana, hasta ahorita están saliendo el sol entonces, este... como que sale el sol tarde y también se mete algo tarde porque ahí están las 7 de la noche y también esto había estado un poquito claro entonces, pero sí que bonito, la verdad con esta experiencia vean por ahí está la fella está hermoso, la verdad hermoso, muy hermoso todo les espero que les haya gustado este video como pudieron ver estamos en Santo Domingo un lugar muy bonito hicimos un tour algo pequeño ayer pero funcional les explicamos lo que es internet, dólares para cambiar, sacar dinero del cajero entonces, espero que les haya gustado este video no olviden suscribirse porque ahorita vamos a seguir recorriendo lo que es República Dominicana vamos a ir a Puerto Plata Vallakibe Punta Cana así que van a estar muy buenos los videos suscríbanse síganme en todas las redes sociales como arrobatoni131 y nos vemos en un próximo video no 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 no